En esta ocasión será un video diferente donde hablaremos de las desventajas de trabajar y estudiar en la carrera de gastronomía Así que vamos a dar y empezamos con este video En este video abarcaré 5 puntos No importa el orden, solamente son puntos que yo tomé en cuenta Que yo veo como una desventaja al momento de estudiar la carrera de gastronomía O de trabajar como un cocinero o como chef posteriormente Les digo, no están ordenadas ni del mayor a menor Simplemente son 5 puntos que yo creo que son los más importantes que debes de considerar al momento de estudiarla Me puse la filipina aunque no estamos en la cocina para estar un poco más ad hoc con lo que vamos a hablar Así que empezamos con el primer punto y es nada más y nada menos que los egos en la cocina En la cocina existen varios choques de egos Especialmente con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de clase Incluso con tus superiores que pueden ser los chefs de cocina Siempre existirá una persona que sepa más que tú Y no por eso significa que esa persona sea mejor que tú o que tú seas mejor que ella Simplemente es que ellos tuvieron la oportunidad de estudiar un poco más O de en sus tiempos libres aprender otra cosa O de que tuvieron otros maestros que le enseñaron otra cosa Simplemente es de que no te sientas tanto porque sabes tanto También cuando estás en una jerarquía, por ejemplo tus jefes A veces te van a tratar un poco mal porque no sabes ciertas cosas Y yo sé que es complicado esto, pero hay maneras de tomártelo Puedes aprender y superarte constantemente para ya no cometer los mismos errores O puedes tomártelo mal, deprimirte y simplemente ya no hacer nada y decir que todo vale queso A lo que voy es de que los egos siempre van a existir y generalmente existen en muchos trabajos En la carrera de gastronomía es algo muy notable Porque como te comento, todos creen que saben todo y siempre te van a hacer menos Así que debes tomar esto en cuenta al momento de trabajar o estudiar Otro punto importante con lo mismo de los egos Es de que en tu misma familia existirán personas que te van a tratar menos porque saben cocinar Y a veces suena ilógico que alguien que sí estudió no sepa hacer las cosas que alguien que no estudió A lo que voy es de que la familia siempre va a intentar como meter su cuchara Pues vaya la referencia Pues muchas veces están en un error Uno como gastrónomo que sabe cómo funciona todo Pues simplemente no lo bajan de menso o de tonto Cuando muchas veces sabemos que nosotros sí estudiamos Y la familia solamente sabe las cosas porque se las enseñó otra persona Y no saben qué está pasando A lo que voy es de que siempre te van a intentar hacer sentir que no sabes Solamente sigue mi consejo, intenta mejorar Y haz oídos necios de esas personas Otro de los puntos importantes son los sacrificios Y esto es algo donde muchas personas no toman en cuenta la carrera de gastronomía Lamentablemente como cocinero tu mayor parte del trabajo será cuando los demás descansen Eso significa vacaciones, cuando es navidad, días festivos e incluso cumpleaños Ya que ellos serán tus comensales porque ya tuvieron un trabajo con el cual podrán pagarte Te tocará vivir navidades y cumpleaños atrás de un sartén Muchas reuniones de compañeros, fiestas y todo ese tipo lo vas a perder porque vas a estar trabajando Las jornadas de trabajo en la cocina son muy largas y generalmente terminan muy tarde Desde 12, 1 de la mañana si te va bien Pero por lo general tienes que estar mucho tiempo en la cocina Y tu periodo vacacional siempre será en temporada baja cuando no haya muchos clientes Eso significa que cuando quieras salir con tus amigos ellos se encontrarán trabajando Entonces no va a estar tan divertido salir porque no va a haber nadie con quien salir Entonces este es otro punto, vas a tener que sacrificar muchas cosas para poder estudiar O trabajar de esto El tercer punto es cocinar siempre Vaya la redundancia, vas a tener que cocinar, 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 cocinar Y va a llegar el punto donde te vas a hartar Muchas veces me ha pasado que ya cociné todo el día en el trabajo Llego a mi casa y no tengo ganas de hacer nada Todos pensarán que un chef come bien, se alimenta bien, come de lujo Pero la verdad es que la mayoría no lo hace Me consta que en las carreras donde estás más mal comido es gastronomía Ya que todo el tiempo estás trabajando, estudiando y no te da tiempo ni siquiera de prepararte algo para ti Y cuando lo preparas comes de pie, comes sentado, pues en conclillas porque no hay tiempo para sentarte bien a comer Y pues generalmente esto causa muchas enfermedades como lo es obesidad y otro tipo de enfermedades al respecto A lo que voy es de que te vas a cansar de cocinar Y cuando tengas una reunión, cuando tengas tiempo libre para ti Generalmente lo que menos vas a hacer es cocinar Y tu dieta se basará en cereal con leche, huevos revueltos, cansitos y coca colas ¿Por qué? Porque simplemente estás tan cansado de repetir lo mismo siempre que ya para ti ya no te da gusto Eso sí, a veces andamos de buenas y hacemos ciertas cosas muy chulas para nosotros mismos No estoy diciendo que todos los cocineros sean así, pero la gran mayoría les pasa Por ejemplo a mí si me pasa de que me canso de estar todo el tiempo haciendo de comer Pasamos con el siguiente punto y esta es algo de las que más me molesta la verdad Hey, varios amigos, familia, conocidos siempre te lo van a hacer Entonces es algo que tienes que tener muy en cuenta al momento de trabajar o estudiar gastronomía Porque es algo que vas a tener que cargar pues toda tu vida o el tiempo que lo haga Y es la falta de información sobre la materia Porque la verdad es que todos piensan que solo se trata de hacer de comer, cocinar Que tu examen es pozole 2, que si repruebas te vas a extra de pozole y ya saben, esas cosas típicas Y la verdad es que se entiende ya que la carrera de gastronomía Es la base de un oficio que es el oficio de cocinero Que tomó una evolución y se hizo formal para así convertirse en una licenciatura Que hoy conocemos como la licenciatura en artes gastronómicas o licenciatura en gastronomía Es que no solo un cocinero o un chef sabe cocinar Simplemente la preparación que lleva es un poco más avanzada Como te digo, no te van a tomar en cuenta igual que un psicólogo, arquitecto, doctor Siempre van a demeritar tu carrera Lo que no saben es que la carrera es una de las más preparadas que existen Por ende llevas muchas ramas alrededor de ella Como por ejemplo, llevamos recursos humanos, psicología para poder contratar a personal Ya que el término chef literalmente en francés significa jefe de la cocina o jefe en general Entonces debes saber cosas de jefes Debes saber cómo contratar, a quién contratar, test médicos, test psicológicos Para poder laborar en tu cocina Composición de colores, fotografía, arquitectura Porque los platos no solo se hacen por hacerse Todo tiene una composición Marketing, finanzas, costos Porque recuerda, tú eres el jefe de la cocina Entonces, como serás el dueño del restaurante Debes de saber todo esto Y poder aplicarlo para poder vender más Química, nutrición, toxicología de los alimentos Como sabemos, cada alimento tiene su composición Esto significa que debes de saber Qué nutrientes y qué cosas hacen daño Por ejemplo, a qué grados hay que cocer ciertos alimentos Si hay un alimento tóxico a ciertas temperaturas Si lo manejas mal, qué pasa Y cosas por el estilo Todo esto es conocimiento básico en la cocina Si no lo sabes, no puedes emplear el trabajo También está tecnología, geografía, historia de los alimentos Porque como sabrán, la gastronomía es el reflejo más primitivo de una sociedad Y la sociedad se creó gracias a la interacción que teníamos Cuando nos sentábamos todos juntos A degustar esos alimentos que cazaban los antiguos humanos Y gracias a esa sociedad que se formó Se creó lo que hoy conocemos como la vida moderna Todo parte gracias a la alimentación Y eso es lo que nos diferencia de varios animales Porque nosotros empezamos a actuar como una sociedad Para conseguir nuestro propio alimento La verdad es que la carrera de gastronomía Es de las más completas que existen Y si te pones a pensar La industria alimentaria está en todos lados Desde centros comerciales Servicios de repartición Industria Marketing Ganadería Etcétera, etcétera, etcétera O sea, simplemente lo que abarca es muy muy grande Yo no sabía que tenías que llevar a fuerzas matemáticas Idiomas Y todas esas materias que te acabo de enseñar También llevas otras como literatura Ecología Y eso sin contar las materias prácticas Que es donde te enseñan la cultura de todos los países Y los procesos para poder realizar los platos típicos de cada estado A lo que voy es de que no solamente sabes cocinar Y la verdad es que molesta mucho de que no te bajen De que solo sabes hacer huevo Y que es lo único que puedes hacer en tu vida Y si no aguantas tanto que te critiquen A tu persona A tu carrera O a todo eso Mejor ni siquiera te metas Porque es una de las cosas que pasan diariamente Entonces hay que manejarse Entonces hay que mantenerse firmes Ante esos malos comentarios Y el último Y creo que el más importante que debes de tener Para poder estar en gastronomía Y es uno de los más difíciles de conseguir Y también va relacionado con el punto anterior Es nada más y nada menos que la disciplina ¿Si? La disciplina ¿Y a qué me refiero con disciplina? Bueno pues como ya te diste cuenta La carrera exige bastante Esto sin contar Existen tareas Existen prácticas Y muchas veces tienes que hacer tu servicio Una vez acabando Pues como ya te comenté Tienes que trabajar en largas jornadas Y muchas veces no vas a tener tiempo para descansar Entonces si no tienes una buena disciplina Una buena organización Sobre tu persona Y sobre todo lo que te rodea Vas a colapsar muy fácilmente Además La carrera Y el trabajo Como chef Exige varios factores primordiales Que debes de tener en cuenta Como lo es Como lo es Higiene Responsabilidad Creatividad Y sobre todo Aguantar las camotices También hay que ser muy puntuales Porque tú eres el jefe de la cocina Entonces ¿Cómo puede ser impuntual Si no le demuestras eso a tus empleados? No te van a tomar en serio A lo que voy es que la carrera no es nada fácil Y si pensabas que era fácil Que no ibas a tener matemáticas Y que solo se trataba de cocinar Déjame decirte que estás en un error Y sobre todo Te voy a dar el consejo Que si piensas que es esto Y todavía quieres meterte No desperdices tu dinero No desperdices tu tiempo Y no hagas gastar a tus papás Porque en serio Porque en serio No vas a disfrutar nada de la carrera Vas a vivir estresado Y simplemente no vas a poder dar El ancho que necesitas En la escuela Cuando íbamos a clases presenciales Si no traías tu uniforme completo No te dejaban entrar Y simplemente perdías la clase de todo el día Si no ibas aseado Si no ibas con el uniforme planchado Con uñas cortadas Pelo recortado Con todo tu uniforme completo No podías pasar Entonces Simplemente Son hábitos que te van enseñando Para poder posteriormente reflejarlos Cuando estés trabajando Si no eres una persona aseada Si no eres una persona puntual No vas a poder lograr No vas a poder plasmar eso Cuando estés en la carrera Entonces Simplemente Si te va a ser difícil Te van a decir ¿Por qué me están molestando tantos mis chefs? ¿Por qué me exigen tanto? ¿Por qué tanto? Porque la verdad Es que Así es Y así ha sido siempre Recuerda que tú eres el que ofrece un servicio Y si no representas Lo que es el servicio como tal Simplemente no sirves para esto Yo en lo personal Soy una persona muy impuntual Pero estoy trabajando Para ya no serlo Porque sé que es algo que Me va a traer muchas malas cosas A futuro Que muchas buenas cosas Y sobre todo Aguantar los malos comentarios Las críticas Y los egos en la cocina Entonces todo esto es una disciplina constante Para poder ser el mejor Y siempre intentar alcanzar la excelencia Que sé que es algo casi imposible Pero si lo sigues trabajando día con día Será mucho más fácil Y te recordarás a ti De cuando entras a la carrera Como todo un bebecito Y cuando sales serás Todo un master Y así podrás dominar Las artes culinarias Bueno amigos Hasta aquí termina este video Espero que les haya ayudado un poco Y espero que les haya abierto un poco El panorama cerca de esta carrera También voy a sacar los puntos buenos que tiene Porque no todo tiene que ser malo Y si estás pensando Estudiar gastronomía Voy a seguir haciendo este tipo de videos Para que tengas alguna idea De que es lo que te espera Y como dicen Para que le midas el agua A los camotes Pues hasta aquí me despido Recuerda suscribirte Y dejar un fuerte like Y ya que estás ahí abajo Puedes picarle a todo lo que aparezca Igual le pasa algo No olvides seguirme en mis redes sociales Para estar en contacto Y ver cuando subo un nuevo video Y como siempre Yo soy Darian de la Rosa Y bienvenidos a Cerealco y Leche ¡Suscríbete al canal!